La energía sexual es pura energía kundalini, es creatividad en su máxima presa. Y esa fuente energética, que está ubicada en el primer chakra, es donde nace la pasión. La pasión por todo, nace ahí. En el chakra raíz, donde está la energía sexual, que no tiene que ver con el sexo ni con la sexualidad. La energía sexual es energía divina, es lo que llaman kundalini. Como una serpiente que asciende y que no va a parar hasta transformarse esa pasión en compasión. Es ascendente, pero arranca ahí. Y lo que es capaz de crear en primera instancia y por sobre todas las cosas, esa energía, es placer. A lo mejor estabas pensando que dar cuadro, música... No, esa energía, si no es utilizada para el placer, ahí se queda, estancada, reprimida, castrada. El placer es la base misma de la felicidad. ¿Cómo vas a ser feliz si no sientes placer? O si sientes placer con culpa, que es lo mismo que no sentir placer. Porque sentir placer con culpa es sentir realmente placer por el dolor que te genera la culpa. Eso no es placer. Un cuerpo que no siente placer no está preparado para ofrecer al hocico emocional la posibilidad de ser feliz. No se puede ser feliz si no te has dado el permiso de sentir placer sin culpa. O sea, placer en estado puro. El placer en estado puro es la base de una futura felicidad. Y la felicidad, que es otro estadio superior, y no vamos a entrar ahí ahora, es la base para poder ascender a un tercer estadio mucho más elevado que es la alegría, la dicha. Ella tiene que ver con lo espiritual. Son los tres niveles en donde se manifiesta en esta vida la posibilidad de vivir en plenitud a través del placer, de la felicidad y de la dicha. Estás ahí, en el debate de qué hacer con tanta historia de represión, con tanta historia de castración, con tanta historia de moralidad.